Culminaron las fiestas en honor a la Virgen de Tepatitlán con una procesión con un carro alegórico, con las imágenes peregrinas de la Virgen de Talpa, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Zapopan y la Virgen de Tepatitlán, las cuales estuvieron acompañadas de un grupo de niños. En la procesión participaron danzantes y bandas de guerra, recorrieron la parroquia de la Santa Cruz, la Sagrada Familia, el Espíritu Santo, el Seminario, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, el Santuario del Señor de la Misericordia y cerraron el recorrido de la parroquia de San Francisco de Asís. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con edición de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez.